Carlos Varela, Carlos Varela está haciendo su gira, su gira por Estados Unidos y Puerto Rico. Exactamente. Por primera vez con tu banda, con todas las de la ley. Mañana estás en Gossman Center, aquí mañana sábado aquí en Miami, que está todo vendido. Todo vendido. Bueno, pero que vaya que pueda en la puerta ahí. Sí, como en Cuba, que entran los pasivos. Siempre entran más, siempre entran más. Y el domingo a las 5 de la tarde en Bellasarte de Santurce, Puerto Rico. Sí, papá, primera vez que voy a Puerto Rico. ¡Wow! ¡Te va a encantar! ¡Te va a encantar! ¿Cómo decimos nosotros cómo vamos a Puerto Rico? ¿Cómo dice eso cómo vamos a Puerto Rico? Yo me voy para Bolí, que yo me voy para allá. Papá, patro, vamos, se va mal y a vuelca San Juan. Sé que siempre hablas incluso de Estado en ese teatro. Debería ser. Sí, Estado de Bellasarte. Aparte, una comunidad, los puertorriqueños son maravillosos, la comunidad cubana de Puerto Rico es maravillosa. Así que te van a acompañar, van a estar todos contigo ahí. Tengo aquí un par de preguntas que te ha mandado Cristinito Hernández. Unas preguntas que quería, dice que de autor a autor que voy a estar contigo. A ver. Te las voy a leer, bueno, más o menos como te las diría él. Dice, querido cantautor Carlos Otero. Perdóname que te disculpe, pero no es Otero, es Varela. Ah, perdón. Es que bueno, el sáker está un poco perdido. No, sí. Querido cantautor, te admiro, dice él, te admiro. Pero no por tu música, ni por tus letras, sino por el valor de andar vestido de negro con el calor que hace en Cuba. Y continúa diciendo, maestro, maestro. Y después dice, pero no me refiero a ti, sino a mí. Si tú te encontraras conmigo en la calle, ¿qué eulogio me dirías, indefinitivamente, de que yo te vine a la cara y me siga comiendo una bunquesa? Que me gustan todas tus canciones y te mereces un Grammy. ¿Un Grammy para Cristinito? Otra que te manda, dice aquí. Querido Carlos Cruz. Perdóname que te disculpe, soy Varela. He leído en internet que no estudiaste música, y se nota. Pero yo tampoco estudié música, y mira dónde he llegado. ¿A dónde piensas llegar tú? A convertirme en Cristinito Varela. Bueno, tú sabes que el canal siempre se ocupa de... Bueno, si no lo sabes, te lo digo. Pero tú sabes que tenemos mucho que ver. Sí. Claro. Yo voy a ir al motel, ¿y de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De la manzana? ¿La manzana podría? Es lo mismo. Al final es la misma vuelta. Sí. De verdad que los genios coinciden. Sí, es increíble. Sí, sí, sí. No sé quién está más elevado poéticamente entre Cristinito y tú. Seguramente Cristinito. Sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es más incomprendido. De eso se trata. De eso se trata. Eso vende. Eso vende. ¿Se vende bien esto de no es el fin? Cinco es un disco que acabamos de sacar. Es un disco que hemos hecho con muchísimo amor en La Habana con mi banda, una banda de jóvenes músicos talentosos con la que estoy girando por Estados Unidos. La música es una oportunidad también para atraer a esos jóvenes músicos por primera vez a los Estados Unidos, no solo a conocer un gran país, sino a reencontrarse con sus familiares. Y a regresar. Sí, ¿por qué no? A regresar también, claro que sí. Y contar. Oye, estoy en Miami y la semana que viene más adelante estoy en La Habana. Sí, señor, sí, señor. ¿Por qué no? Que haya libertad de movimiento para todos. Porque ya saben que en La Habana se estaba comentando. ¿Qué se estaba comentando en La Habana? Que yo me quedaba acá. Ah, sí, decían eso en La Habana. Bueno, normalmente lo dicen de todo el que viene a este programa. Es que pasa mucho. Oye, tú tienes esa canción, esa, Monedas al aire. Una canción preciosa, Monedas al aire. Sí, dedicada a mi madre. Linda canción. ¿Alguna vez has probado en el barrio tuyo en La Habana tirar monedas al aire? A ver qué pasa. No llegué a la suerte. No, pero tú sabes qué pasa. Que esa canción que la estrené en el año 90, dedicada a mi madre. Mi madre estaba muriendo y yo estaba de gira en España. Y de alguna manera lo que le digo de la canción es, tal vez, tal vez, un milagro baje hasta aquí. Y años después, esa canción, no se sabe qué empezó a suceder en los teatros, que cuando cantaba esa canción, todo el mundo a coro cantaba, tal vez, tal vez, un milagro baje hasta aquí. Encendía mechero y lanzaba monedas. Todo no es lo mismo una moneda lanzada de 10 metros que del segundo balcón del teatro. ¿No? ¿Y la moneda caliente por el mechero? También. Bueno, hay videos y hay fotos donde bastantes golpes recibimos. ¿Recibiste por las monedas? Sí, sí, sí. Pero las recogiste y al final te lo gastaste, ¿no? No solamente yo, los músicos también. Los músicos también. Los músicos por una moneda. De eso vivimos, claro. ¿Lo dices por la banda? No, no, esta banda. Me encanta tu banda. Si esta gente no hace falta el dinero, si todos son millonarios. Me encanta, me encanta Habana, me encanta Mónica. Sí, a todo el mundo le encanta. A todo el mundo. Las quiero invitar a cantar. Sí, a cantar después. También. Quiero decir, después de sacar el programa. Oye, quiero presentarte aquí en el programa. Tenemos una enfermera y me dijeron que hace falta por el seguro. ¿Qué? Estoy agripado. Sí. Sí, es la enfermera más famosa de Cuba. Sí, necesita que te cuide. Sí, sí, que por lo menos que me revise. Y a la banda también, los músicos. Por favor, que entre, que entre la enfermera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién es el que tiene viruela usted? ¿Viruela? Sí, que me llamó. No, a nadie te viruela, a nadie te viruela. Está aquí Carlos Varela. Oh, ok. Carlos Varela. Pues entonces voy a tener que revisarlo. ¿Cómo no? ¿No se muestra? ¿Yo? ¿Y se pone celoso? No, qué va. Yo soy una persona que lo comparto todo. Ah, ok. Bueno, pues vamos a empezar con la prueba. ¿Te puedes levantar? ¿Cómo, mi vida? ¿Te puedes levantar? ¿Te puedes levantar de pie? Ay, Dios. ¿Te puedes levantar de pie? ¿Te puedes levantar de pie? Sí. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No te puedes poner un poquito más de pie? Pero hasta aquí llego, aquí llego, es todo lo que llego ya. Ah, bueno. Pues entonces vamos a comenzar con una pruebita. Yo necesito revisar tu estiramiento. Ay, Dios. ¿Estiramiento? Vamos a tirar, sí, vamos, el estiramiento. Vamos a echar las manos para el frente. Manos para el frente. Y entonces necesito que toques las manitas con las puntas de los zapatos. Las manos. Ay, ¿qué te pasó? Tienes la cara roja. Sí. No, no, no. Se bajó, le subió la presión. ¿Mis músicos también pueden tener esta revisión? Claro que sí, las que ellos quieran, siempre cuando tú estés con ellos, pero tú estás como que sudando mucho. Sí, porque tú me pones así. Yo voy a tener que hospitalizarte. Me encantaría. Ay, pobrecito. Bueno, bueno, vamos a hacer una revisión seria que después seguro no cubre. Después seguro, no hay quien cubra eso después. Ok, esta semana, por cierto, esta semana usted no vino a trabajar. No, Alexis. ¿Por qué no vino esta semana a trabajar? Alexis, pero qué mala memoria tú tienes. ¿Qué pasó? Esta es la semana de la enfermera. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, se te olvidó. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la semana de la enfermera? ¿Por qué no pudo venir? Mira, en verdad, en verdad. En verdad, en verdad. En verdad, en verdad. Yo no vine porque me fui de party. Porque en primer lugar, aquí alguien se olvidó de felicitarme. ¿Por qué? Así que mis amiguitas enfermeras y yo nos fuimos en la ambulancia e hicimos un paricito. Wow. Cogimos las camillas, nos trepamos en ellas, nos quitamos la ropa, le metimos un poco al suero, muchachos. Nos llevamos un montón de pacientes. Eso fue tremendo party. Yo diría que eso fue un verdadero homenaje a los trabajadores de la salud. Ya, mi marido. Bueno, como le extrañó a Alexis. ¿Extrañó así? ¿Arriba de la camilla? Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. ¿Ya usted terminó con el invitado? Ya terminó. Bueno, no, sí. ¿Te trajo la guitarra? Sí, también. Ay, pues para que me la toque. O bueno, para que se la preste a él que no tiene. ¿Que yo no tengo qué? Yo sí tengo. Yo sí tengo. ¿Cómo que no tengo? ¿Qué es infundio que yo no tengo? ¿Yo tengo? La cosa chiquita esa que me sigue este caminero. Esa cosa chiquita es un requinto que estoy aprendiendo a tocar. Y tengo la grande también. Las dos las tengo. Yo también tengo una guitarra grande. ¿Ah, tú tienes una guitarra grande? Mire, es más, es más, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Está difamando de mí aquí. Lo siento, Carlos Varela, tendrás que encontrarte con él en ambulancia.